Bueno, aportes un motivo de la voluntad del retención. ¡Ahhh! ¡Ahh! ¿Vamos lo más que estando? ¡No! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Edale a la bandida, a ver también! ¿Chue, no viene nadie? ¡No viene, viene! ¡Ahí es luna verdad! ¡Waaaah! ¡Ah! 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 ¡No están dejando pasar el luna! ¡Ah! ¡Con razón no venía! ¡Qué raro! ¡Eh! ¡Dejen la luna! ¡Ah! ¡La guardia! ¡La guardia! ¡Vamos a la vela! ¡Me voy a poner adelante! ¡Para que me haga una mochila! ¡Ah! ¡Vamos a la vela! 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 ¡No te voy a dar adelante, ¡no te pasa! ¡Ah! ¿Qué ya es? ¡Hajajajaja! Ha, ha, ha.